¿Qué tal amigos? Aquí John Andreo78 Orungo en Play, otro Vamos a liberar o vamos a desbloquear A nuestro querido y simpático y cachondo amigo Herc Vamos allá, llevamos a su compañera A la madre de su hijo Vamos a ver como reacciona, venga Herc, aquí estamos Dios El rey mono Sin la guerra Venga, hola Ahora Te conozco de algo, es que me suena mucho tu cara Como si ya hubiéramos hecho exactamente lo mismo Atrapados en un Un bucle infinito del que ninguno de los dos puede escapar Más o menos Veo que has conocido a la madre de mi hijo El amor de mi vida Y al ser humano más mortífero del planeta La puta La puta Gina Oye, me veo bien Ay, Dios mío Ven aquí, ven aquí Dale un beso a papi, vamos Le he pensado Sí, era pedir demasiado en este momento Lo entiendo perfectamente Lo siento Ah, estás en tu derecho de ignorarme Ha sido culpa mía El incomodado En fin, soy Herc y me alegro mucho de que aparecieras Busco a un piloto Que conduzca y que le vaya la violencia desmedida Como yo de joven De mis aventuras como frangido De mis hazañas, tanto dentro como fuera de la cama Bien, pues todo lo que has oído es verdad Y cuida la historia de cuando liberé un país con un montón de monos A los que adiestre en el noble arte del machete Conuncia esa vida de fama y fortuna con toda su paracertaria Monté un negocio Con mi primo destilando alcohol Encontré el amor, la mujer de mis sueños y tuvimos un hijo Era una buena vida, colega Llena de paz Pero entonces Entonces esos salteadores Vinieron y me lo arrebataron todo Me quitaron la destilería Y también el Buda Me quitaron a mi mujer e intentaron llevarse a mi hijo Esto ya es personal Así que me voy a repartir esto para cual Mi viaje de venganza no es apto para fusil animes Hola, Tron Bueno, como iba diciendo Esto ya es personal Así que me voy a repartir esto para cual John Wick Voy a recuperarlo todo Empezando por mi puga Así que quiero que te pongas al volante Que te juegues el pellejo sin miedo Mientras reviento a quien tenga el poco juicio de salir Venga Como si fuera el Capitán Reparteleches McPollas No sé cómo se me ha ocurrido Me he dejado llevar Capitán Reparteleches McPollas A mí eso me suena como un puto jefe Y así es como me siento Estoy en modo puto jefe ¿Me acompañarás en mi viaje de venganza? Por supuesto Si aceptas El rey mono y yo te recompensaremos con algo que no imaginaste ni en tus sueños más húmedos Ni corra saco Mientras un VHS porno Armas chulas Quirat Un quirat Un quirat Un quirat Sí, sí Estaré por aquí Venga Pues dificultad de la buena a la mejor ¿Por qué te agradezco la ayuda colega? Te prometo que te va a encantar mi coche Corre que se las pela El plan Fast and Furious Es como un rabo tieso con ruedas No estoy seguirando Es el coche más rápido del oeste Ni siquiera los salteadores pueden alcanzarlo Vamos Que David Hasselhoff me llamó una vez y me dijo Oye colega Entre tú y yo Qites una vida A ver si te convenzo para que me des tu coche Te dije que se fuera a tomar por culo Ruega Y no para colega de hablar tú Esto de aquí Espera ¿Qué? ¿Para qué demonios será esto? Da igual Da igual Está controlado Ya está Lo tengo Ale tronco Listo para correr como nunca he ocurrido en tu puta vida Listo Tres Tres tuercas Le falta Cuatro Uno más Uno más ¿Dónde está la otra pieza que nos falta, tío? A ver, ¿dónde? Aquí Vale, perfecto Túnel panoli Túnel panoli Panoli de túnel de túnel panoli Venga, vamos Pedazo pepinaco, tío Venga, ¿qué tenemos que hacer? No me jodas, tío No me jodas, tío Esto no va ni cara al aire, tío Esto no corre, tío Y esto corre, no es la magia que corre, sí, sí, sí Tienen barriles como monos cabreados Pero de verdad No comerá un videojuego Los monos tiran barriles cuando se cabrean Poo Sí Sí, eso es lo que hago No me jodas, no te caigas de esta rampa al dron Ven despacio La mierda de coche, tú Esto no va ni cara al aire Los pavos, tío Sí, sí Sí, sí Disculparme porque empiezo a sentir que quizá he exagerado todo con lo de mi coche Sí, no No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Te prometí velocidad y en su lugar te he dado esto Esto es una mierda, creo, ya Sí, mojollón Menuda mierda de coche Madre mía, madre mía A la mierda este coche y todos los recuerdos que tengo con él Es demasiado lento Mejor saltemos de esta chatarra Corramos como locos y veamos como explota Quítate de ahí A tomar por saco Habla con Hork Herc Eso ha sido Te verías bien Continúo La hemos jodido pero bien jodida Esto TUMOR Entonces te haré un coche mejor Y si alguna vez quieres que volvamos a liarla Tú simplemente avísame Vale Ya tenemos Vámonos Mierda Yo Joder Menudo viaje me estoy metiendo a tron Vale, lo confieso Te voy a decir lo que he hecho Acabo de tomarme unas viagras caducadas que le encontré a un cadáver Sí, lo he hecho, vale Pero empiezo a pensar que quizá eran otra cosa No me juzgues No me mires con cara de reproche, vale Es que ya soy viejo A veces un hombre mayor necesita saber que su leoncito aún es capaz de riqueir Bueno, gente Pues esto es la misión secundaria En la cual hemos desbloqueado nuestro querido y simpático y pillado Herc Por mucho que le ponga a parir, no odio a Herc Es solo que ojalá echara un poco el freno Es como un cachorro gigante El tío no para y tampoco ayuda Él no estar acostumbrada a la gente O a los cachorros Bien, pues nada Lo dejamos por aquí Dale like, suscribiros por favor JoanAndreo78 Espero que os esté gustando A mí me está encantando este Far Cry New Dawn Y nos vemos en un próximo gameplay Así que hasta la próxima Gracias y saludos a todos mis suscriptores Por supuesto Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao Adiós 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 Un abrazo a todos Adiós 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 Adiós